Las milpillas que ya estamos llegando a la silla, puede ser, ya ahora sí puedes estar mirando el cerro de las vaquillas. Los pinzanes. Los pinzanes, mira aquí están los pinzanes, ¿dónde está otra mata? Esa también es de pinzanes, otro pinzanzote, mira. Aquí está, no, ese no es pinzano, sí, 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 es pinzanes, ese grandotote. Pues órale Edgar, ahí estaban los pinzanes. Mira, aquí estamos pasando en el panteón del olivo, del olivo aquí este... El olivo, el municipio de Tosantla. Ay caray, las vacas, ay cabrón, ay cabrón, échense para atrás. Ay, no se quitan tú. Pero no, ya están acostumbradas para los carros. Sí, no hombre, ¿y nadie las trae? Yo creo que sí, a veces son de hacerlo así. No, no le abres la ventana. ¿A poco tú les tienes miedo a las vacas? Yo les tengo mucho miedo. O si te criaste entre las vacas. Sí, pero le tengo mucho miedo, como que me da pavor. Siento que me van a corretear. Ay, Dios mío. Y más. Espérate, espérate, que estaba grabando. No, no, tú sí, tú sí. Estaba grabando allá, es que siempre veo el encinal. Mi rancho y mi tierra y mis pasteaderos. Mi rancho y mi rancho. No, voy a hacer el enc